¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está tan fría como un pez muerto. Amor mío, eso es un pez muerto. ¡Ah! ¡Le dimos algo! ¿Está bien? ¡Se ve bien demente! Gracias, Larguirucho. ¡Qué linda mañana! Despierta a los niños. Está bien, ya desperté. ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente. Pericles, no te la acabes. El caballero también quiere. Que tengas un buen día en la escuela. ¡Pórtate mal! Ah, esto es una prisión infantil. ¿Quién es esa? Luna, soy Parker. Me llamo Merlina. ¿No tienes teléfono? Pues tú no tienes una ballesta. Y yo creí que todo mundo tenía una. ¡Merlina! ¡Gran tiro! Me encantaría poder alocarme y perturbar a mi mamá. Pues estás hablando con la reina de la perturbación. Enciende el interruptor. ¡Dale a mi criatura! ¡Viva! ¡Roma, soli! ¡Aaah! 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 ¡Qítenmela! Increíble. ¡Marlina! ¿Cómo te atreves entrar así a esta casa? Parker dice que resalta mi sonrisa. Tú no tienes sonrisa. Tengo muchas cosas de las que no estás enterada. ¡Parker! ¿Quién te hizo eso? Yo. Es mi nuevo estilo. Esa familia ahora sí se pasó de la raya. ¡Son unos monstruos! Solo yo puedo atormentar a mi familia. ¡Esta es mi ciudad! Pericles, enciéndalo. ¡No deben vivir aquí! Este día comienza a trastornarse maravillosamente. Buenas noticias. Pericles ya no está. Merlina, desentierra a tu hermano ahora mismo. Debilitas nuestros genes.